... El chocolate está buenísimo como todos los años... ...la cocinera se esmera y nos lo hace porque nos quiere... ...los quiere y nos lo hace muy bueno como todos los años... ...como lo ha hecho mi amiga la media de Sol Bizarro está buenísimo... ...el chocolate está, perdón, cojonudo... ...porque para eso la cocinera... ...es buena cocinera... ...buenismo... ...de verdad... ...está, ¿qué dice con Bemei? ...pues el chocolate está muy bueno, ¿eh? ...gracias a las amas de casa está buenísimo... ...está todo buenísimo, buenísimo, la verdad... ...verdad como yo me estoy poniendo... ...ahora hacemos una merienda con chocolate y sequillo... ...como todos los años... ...y lo que sí que hacemos es... ...pues para que se apunten las personas... ...a todas las actividades que tenemos... ...durante el curso... ...y ahora este año les vamos a ofrecer... ...pues nuevas actividades que nos han ofertado profesores... ...entonces todo que sea novedad... ...es importante para la asociación, ¿sabes? ...y luego pues bueno, hablaremos también... ...que hemos hecho obras en casa... ...en la casa pues teníamos muchas humedades... ...y estaba un poco... ...y le hemos adecentado... ...nos han ayudado, el ayuntamiento nos ha ayudado un poco... ...y entonces pues en eso estamos... ...empezar el curso con ilusión... ...y a trabajar porque... ...sabes qué pasa, que nosotras en los trabajos estos que hacemos... ...lo disfrutamos, o sea, nosotros vamos a la asociación... ...a pasarlo bien. Chocolates, ya en mi casa me están haciendo... ...para que vean como yo me estoy poniendo... 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 ...